Ok, muy buenos saludos, aquí RUKHIMERDES, 150 DRAGO BOLSERMERS Un nuevo juego al canal Creo que este es en... Español o en Inglés Oh ya, WTF? Ok Ya una vez lo tenía así que ya sé cómo se juega Y lo quise grabar ahora porque por ahí No sé si después se podrá crear otra partida Porque mi hermano también lo quiere jugar Pero no sé si después se puede crear otra partida Así que prefiero ya empezar uno yo Igual voy a hacerlo lo más corto posible Porque ya me tengo que ir en un ratito Uy, pero alto gráfico Y esta vez lo tengo de Steam Toma Toma Oh, cierto que tengo el Kamehameha Ay, no me dejas hacerlo Ay, toma Esta vez lo tengo de Steam Antes lo tenía Trucho de U-Torrent Y bueno Así que ahora me lo compré Para poder grabarlo Igual no me acuerdo bien qué pasaba Solamente me acuerdo de la jugabilidad Más o menos Ah, cuando Trunks luchaba contra Freezer Los androides Ah, y ahora creo que Sí, contra Cell Ok, vamos a matar a Cell Aunque igualmente me tendrían que poner a Gohan acá Porque Gohan lo mató No Goku Ay, no le puse los subtítulos en español Bueno, después se los pongo Es que ahora no me va a dejar Uy, ah, me olvidé Uy Fue muy cerca eso Toma Había un botón Era altera Super Kamehameha Y le di No, pero Ya me había olvidado Cómo era Todo el juego Cómo eran los gráficos Toma Cell Morite Y listo ¿Qué onda esto de Super Saiyan? Ah, ya estoy Toma Uy Uy Uy, no No tenía que mantener apretado control Es que estoy acostumbrado al Minecraft Que tengo que correr Ahí está Adiós él Igual terminamos Esto nos creamos rápido Personaje Quizás Uy Super Saiyan 3 Toma Oh Me olvidé de eso Que también mostraba Cómo Que se rompía todo No, pero en serio Amo este juego No lo puedo creer Se me laguea todo Si lo ves medio lagueado Perdón Pero a mí también se me Es que se me está lagueando en realidad Un poquito Me anda un poco lento Porque es Steam Ya está Lo voy a matar a Kamehamehas Y el último golpe Y el último golpe Se levantaba con más poder Y Goku tenía que seguir peleando Hasta matarlo Dice la historia Dice la historia Dice la historia está cambiando El tiempo La historia No sé qué Bueno Ahora lo Todo va a matar a Kamehamehas Todo se está colapsando Todo Se está colapsando todo Algo así Ok El nuevo guerrero A ver Bueno Ok Todos van a pensar que Todos se eligen Saiyans Yo también voy a elegir un Saiyajin Pero solamente por el hecho De poder convertirme en Super Saiyajin Bueno O un Namekusein O El de Freezer Solamente le da velocidad Eso es lo malo Y el Este le da más fuerza Y poca velocidad Y el Saiyajin Está como más equilibrado No No Hombre Ahí Apariencia No Me gustan así Medios bajitos Ahí Ahí No Re flaco Ahí Este no Este tampoco Es muy Gohan Este es muy Krilin Este No sé Quién es Pero bueno Ojos Yo antes Ah Y esos Solos Estos Pupilis Ah Pupilas No Así le queda mejor Porque ahí Es como que No tiene Ojo Ahí Nose Nose Esta No Queda re raro Ahí Moth How Al fin Le puedo cambiar Esto Con esa nariz Le quedaría bien Le quedaría bien Algo así No Espera Porque yo A mi me había gustado Otra Esta Esta no Esta no Esta no Un poco Un poco A ver Esta no Si Era esta Y ojos Y ojos No Orejas Así Si Apag Ahí 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 Skin Tone Lo hacemos color Y listo Rope No Un color Así Le queda bien Hair Color Me gusta Bien Negro El color Se lo vamos A dejar A ver Si Rojo Rojo No Esto Está bien Un Baby Color A ver A ver No se Que color Ponerme No Este es Un De fondo Negro Que Bien Es este ¿No? Si Es este Que Si Está bien Hands Ah Los guantes Este Feet Que Si Ah Las botas Las botas Las botas No Está bien Ahí Ahí Y Esto Si También Este Y Ya Está ¿No? Si Ahora Sacamos Name And Voice A ver Name No se Pero No se Como Ponerle Eh No Lucas Y T No Night Mar Me gusta Ese Nombre Listo A ver Este Esta Esta Le queda Bien Y Listo Confirma Lo tengo balanceado Porque creo que este Es de cerca, este de lejos Y este de los dos Los dos Bueno chicos ya lo voy a ir dejando por acá Vamos a hacer Pero un segundo Volvimos Ahora voy a ver si le puedo cambiar el idioma Y llego Trunks Y sin querer apriete dentro O sea derrotar a Trunks Le quedan aquí en negro, gris Y azul Ah no No, no, son geniales De esto yo me olvidé Después de ya hacer una letra pelea contra Freezer, Cell y Machine Boom Bueno, Kid Boom Te ponen como jugar Bueno dale Déjame jugar A ver Options Cameración Game Settings Music Voice Ah, todavía no le puedo Voice Language English Bueno, cuando termino esto Se supone que lo puedo cambiar ¿No? Ah, sí Que tengo que pegarle ahí Para sacarle la Bueno, pero dejáme Pero estoy haciendo un Recombo Contra Contra Si Tu, tu, tu Y el ganador es La pareja Cabeza de Guante Uuuu Lo maldito Nuestra persona Es el Maestro Favorito De esta semana Tendría alguna Oh, eso está bueno Finish Bueno, ahora se lo voy a dejar Por acá Ahora, bueno Ya Acá Rango Z Genial El mejor rango Es que no me hizo nada De daño Me dieron Tres puntos de tributos Así que ahora Bueno No ¿Por qué se me Plata dentro? Bueno Esto lo voy a sacar Porque El mundo Toki-toki No me importa No sé Que story Lo saco Porque está en inglés Y supongo Que nadie va a entender Así que What Things Ok, ok Dale Pero dejadme subirme Las cosas Así termino El video Please Al fin Eh, bueno Yo ya me tendría Que estar yendo Pero estoy grabando Es que no podía esperar Para grabar esto Bueno Espero que les haya gustado Este mini comienzo Que es como El intro Bueno Gracias Eh 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 Opciones Game settings Bueno Todavía no le puedo cambiar Porque tengo que salir Endgame Bueno Bueno Ahora sí Espero que les haya gustado Este mini comienzo Mientras lo vamos a cambiar El idioma Espero que les haya gustado Este comienzo Eh Bueno La voz en japonés Pero Y los subtítulos Eh Voice chat mic Sí Pero ¿Cómo le cambio Cómo le cambio El cosa De los subtítulos? Eh Bueno No importa Espero que les haya gustado Dejen un like Por este mega comienzo De Dragon Ball Xenoverse Ya sé Medio atrasado Pero bueno Eh Y nos vemos En el próximo video Chau Wee Dragon Ball